¡Suscríbete al canal! Y donde todos los enemigos son XXL en tamaño. Bueno, nos quedamos algunas cosillas por ver. Vamos a ir directamente al grano. Sin perder tiempo. Vamos a empezar por esta habitación de aquí. Porque queremos completar el objetivo de la partida, el objetivo de la serie. 100% del juego. A ver si lo conseguimos. Tenemos del capítulo anterior la llave del millonario. ¿Se acordáis? Esa llave... Bueno, esa puerta... La habitación del millonario que estaba cerca de los aposentos... Bueno, en el salón de término cerca de los aposentos donde luchamos contra Geven. Así que yo creo que... Que ahí seguramente hay algo bueno. O lo mismo el millonario ese será algún jefe secreto. Me puedo esperar ya cualquier cosa. Mientras tanto sigo por aquí, ganando experiencia, farmeando el millonario que nos viene muy bien. Vale, estupendo. Vale, aquí es justo en esta parte lo que nos dejamos por ver. A ver... Me huele que tiene pinta de que no hay mucho, ¿eh? A ver... Ah, pues hay un cofre, ¿no? Sí. Mira, esto es lo que nos habíamos dejado. Otras piedras. Un montón de otras piedras, ¿eh? Vale. ¿Dónde estamos? Esto lo tenemos completado. Me voy a dirigir aquí. A ese punto de ahí. Porque tiene pinta de que el mapa todavía continuamos por aquí. ¿Vale? Y también nos queda esto otro por ahí. ¿Vale? Así que... Vamos para allá. Por aquí. Pues esto lo tenemos que pasar todo recto. Así que... Buen impacto, sí, señor. Vámonos, Pinterest. Me tira de la habitación y todo, ¿eh? Del... El retroceso que tiene. Ahora, hacer puñetas. Huevo de dragón. Ese era un ingrediente que me pedían para... Para fabricar varias cosas, ¿eh? No solo armas, sino... Me suena que... Algo así como... Alguna madura o algún accesorio, ¿no? Mira, se ha caído encima del murciélago. Vale. Desde este punto, simplemente... Hacer una inversión... Ya me ha completado eso. Vale. Bueno, pues todo recto. Todo recto, no hay más. ¿Qué armadura llevo, por cierto? El Sinobi. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, oye, ahora me interesa... Quitarme la turno del Sinobi. Y ponerme el vestido de Valkyria. Aunque me baje un pelín... La fuerza y el ataque. Y la inteligencia también. Pero necesito suerte. Vale. Cinturón negro. Bueno, con suerte 47 yo creo que ya está bastante bien. Pero me parece que había un fragmento que me mejoraba la suerte. Este no lo he probado. A ver. No quita nada, tío. Quita más el dragón, tío. No me interesa ese. Me quedo, me quedo, me quedo... Curación. Por ejemplo, sí. Cinturón negro. Venga. Cinturón negro. Cinturón negro. Cinturón negro. Bueno, tampoco te creas que la curación es nada del otro mundo, ¿eh? Al final lo mejor es la seguidora. Vale. Ahí parece que no puedo avanzar. Por aquí déjame. Eso es. A ver. Bueno, ahí se ha ido medio buguear el mapa porque no me marca la pared, pero bueno. A ver. Vale. A ver. Planta carnívora de estas. Cachemida. Vale. Aumento de nivel de familiar. Ahí bien. Por aquí. Por aquí vamos. Vale. Hay puñetas. Un montón de materiales, ¿eh? Estoy conseguiendo aquí. 441 dragón, ¿eh? Que le ha quitado al bicho. Tela. Tela. Vale. Yo sigo bajando, ¿eh? No, no sé si lo llegaremos. Vale. No, 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 no. Vale. Ese cofre tengo que bajar. Y este. Genial. Y este también. 500. Bueno. Estoy consiguiendo un montón de oro. Pero un montón de oro que no sé si voy a poder gastar. quieto, quieto, relaja vale escojocito más oro, si señor a ver que tenemos por aquí oye, me he dejado una zona en la parte de arriba espérate, antes de seguir avanzando vale en la parte de arriba me he dejado algo a ver, te hace puñetas venga venga, salta ojos de domingo, de eso estoy consiguiendo un montón si, claro, es que me tira para abajo a ver donde va esto vale, ahora mira 500, pues esto lo cabía un cofre bueno, pues todo este farmeo que he hecho de enemigos me van a venir genial a ver a ver que tenemos aquí esto que es, un ninja ah, no se mata anda ha salido disparado a ver a ver, a ver, a ver a ver que ha salido disparado y que tengo que perseguirle o algo así vamos a ver vamos a ponernos la pichera de gira eso es eso es ¿dónde está el ninja? macho, ¿he perdido? ¿dónde está el ninja? macho, ¿he perdido? ah, que es echar una carrera contra él o algo ah, es echar una carrera contra él y llegar el primero vale bueno, pues vamos a hacer la carrerita a ver curioso, tío, esto digo yo que será llegar antes que él a la meta, ¿no? tiene toda la pinta vale, pero esto hay que saberse muy bien el circuito, ¿eh? me estoy fijando quizás sería bueno ponernos el reflector es que no tengo ningún fragmento que me mejore la velocidad entonces a ver fragmentos se... está yo, suéter se corre mucho, ese ninja, ¿eh? vamos vamos Uff, esto hay que usar el rayo de reflector, eh Porque si no, dime tú a mí Vale Esto hay que hacérselo Y utilizar el salto ese Vale, vamos a utilizar este salto Que nos permite moverlo mucho más rápido Venga, a ver si le ganamos la carrera al ninja A la tercera o a la vencida Eso es Ahí he perdido un montón de tiempo por no hacer el reversible Me lié Me he liado Mierda Condenado ninja No sé si tengo Para el barrido Me parece que tengo Tengo algo por ahí A ver, fragmentos No, para el movimiento aquí no Sombra sagrada No, este tampoco No, este no es tampoco Es que no sé si tengo Me suena que tengo Algo para el movimiento Velocidad anfibia Este bajo el agua, no Pues no Hay que ganarle De alguna manera Venga Venga, vamos a ver si le ganamos esta vez Ya el circuito más o menos lo sabemos Lo que tengo que utilizar es el salto doble Salto doble Y el barrido Venga Vamos Ahí hace el inverso No, no me falles Claro Ah, no, no Sí, me lo ha dado por ganada Digo, coño Tenía que haber pasado la meta por arriba No, no Me lo ha dado por ganada Acelerador Te mueves más rápido ¿Qué es esto que hemos cogido? A ver Acelerador, tío Era azul, ¿no? Te mueves más rápido Oh Qué pasada, tío Esto va a venir muy bien Para recorrer grandes distancias Bueno, pues parece que aquí está todo hecho ya Vaya con el ninja Carreras, ¿eh? Claro, ya decía yo Digo Leche, que no me la ha contado No, no Sí, sí Me la ha contado Bueno, pues esto está Aquí ya la armadura de pinchos No la necesitamos Volvemos a nuestro vestido Valkiria Vale Oye, pero si me lanzo contra ellos No Me dan Vale Tengo por ahí Algo para comer Algún arroz con curry Que ya se ha consumido Y los macarones Venga, una vez Para que aguante hasta el punto guardado Sin preocuparme mucho El resto de los fragmentos Rayos reflectores Ya los necesito Me voy a quedar con ¿Dónde está? El cincel, cincel, cincel ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andanada de cinceles Más ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Cuidado Que por tontear con eso Me pueden matar, eh Andémonos con ojo Que he cambiado No, no he cambiado nada A ver, entonces en fragmentos El ojo, familiar, la furia Si, está todo bien Vale Vamos por aquí No Déjate caer Ahí Vale Venga, perfecto No sube, sube Ahí Venga Perfecto Vale, pues Con ese poder De correr mucho Lo tengo que utilizar para algo, está claro Tenemos la llave del millonario, vale Cuidado Que me emociono yo corriendo Vale Vale Vale, estoy aquí Tengo que volver a la zona guardado Mira, vamos a hacer una cosa Para que no sea pesado para vosotros Le voy a hacer un cortecito aquí al vídeo Vuelvo a la zona de guardado Y volvemos cuando esté en este punto, vale Para que no se os haga nada pesado Hasta ahora mismo Bueno amigos, pues ya estamos aquí He hecho un cortecito al vídeo para que no se os haga pesado Estar volviendo a pasar por las zonas y demás Estamos en este punto Se supone que podemos caer Sí A ver Un segundito Se me ha caído Se me ha moído el lado vincular Vale, a ver Esto es un pozo, ¿no? Relajados, eh Que hay mucho golfo por aquí Hay mucho golfo Vale, a ver Aquí tenemos una salida a una zona nueva Anda Vamos a seguir Que tenemos el 96, eh A ver si conseguimos el 100%, amigos Estamos muy cerca Esa debe ser la última zona ya del juego, eh A no ser que haya porcentaje por encima del 100% Que puede ser A ver Vale Vamos a ver con los mozoladitos, eh Vamos a ver con los mozoladitos de las ranitas Vale, está pillando el gacho Venga, pues vamos a la zona nueva Estará aquí Gremory Lo que no hay es transporte Va a venir hasta aquí Y vendría muy bien Tumba glacial Será quizá el último escenario del juego Lo veremos Lo veremos Lo veremos 96,30 Otra vez los cristalitos esos Que son puñeteros No, lo siguiente Mira, un cofre Aquí por lo menos los enemigos Son Normales Normales, me refiero a normales de tamaño, eh Venga Vamos a ver Vamos a dejar que se acerque Vamos a tirar Vamos a dejar que se acerque ¡Ay, va! Que pedró loco A ver A ver Un puñeteros, eh Los cristalitos esos voladores Mira, otro cofre por aquí 500 Tumba glacial Eh A ver Saltemos Hay algo interesante por ahí ¿No? A ver Ori Calco Quieto A ver Ven para acá Vale, perfecto Estos cristalitos hay que eliminarlos Porque si no luego son Son problemas A ver Genial Vale Zafiro Mira Golpe lunado Anda, mira Esta se la puede hacer con Con Zangetsuto Eh, atrás, abajo Vale Vale Creo que es un giro completo A ver Ahí está Vale, perfecto Vamos a ver que hay aquí Bien, transporte Bien, 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 bien Eso me viene muy bien Pues si hay transporte Lo mismo en la... Puñete Son los cristales estos tío Lo son Lo son Lo son, eh Lo que pasa es que sueltan zafiros, ¿sabes? Que seguramente sean... Eh... no Esto no va por aquí Bueno, venga, sigamos A ver Algún sitio llegaremos No sé Pensé yo que había una habitación de guardado ahí Digo... Habitación de guardado Pero no Mira Vale Fuera Que caberce la hecha lo tienen más grande, eh Voy a pasar del cristal Porque es por culero A decir basta No sé qué le haces ahí rápido ¡Genial! Vaya Pedro lo me ha tirado Venga, que se abra esto Que el cristal suelta cosas buenas Vamos Vamos Hay que esperar unos segundos Un diamante, ¿ves? Venga, sigamos Vamos Bueno, soltándome monos Paso de tonterías Llave del corcel guerrero Es verdad Había olvidado que... Madre mía Madre mía Ya tengo dos llaves para explorar, eh Lo había olvidado A ver si aquí está el punto guardado No A ver No Demonios abatidos 4 de 6 Bien, 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 bien Vale, ese demonio lo tengo que farmear, eh Para una de las misiones de la tía de la aldea Y yo necesito el punto guardado para recuperar mi vida Que estoy muy saco A ver qué tenemos por aquí en el inventario Eh... Vamos a tirar siempre de comida Arroz con culo Y... Un etero elevado Venga Eso es Cuidado, que el otro no me lance el hacha Eso es lo que quería evitar Venga, falta uno nada más A ver si baja A ver si baja Eso es Perfecto Perfecto, 6 de 6 Vale Vámonos por aquí Buscando un puntito de guardado Que me recupera A ver si por aquí hay suerte Eh... No ¿Cómo paso este bloque de hielo? Esto tengo que conseguir alguna habilidad o algo Que me permita transar hielo O... Transportarme a alguna cera historia Ahí de momento no puedo hacer nada Venga, a ver si aquí suerte Y hay un punto guardado No Genial Vamos a movernos, que estoy seco Está el puñetero cristal ese, tío El demonio me da un poco más igual ese cristal A ver... Cuidado Uff... No me han matado de milagro No me han matado de milagro Eso es ¿Qué demonios el ojo? Rastreador Fuera Un huevo de vida estos bichos, eh Por fin, por fin Para recuperar un poquito Eso es Guardar progreso Ahí mismo 98,3 Amigos Queda muy poquito Para que completemos el 100% del juego Venga Fuera A ver, ahí hay un cofre No... No se me ha pasado Ahí está el jefe Correcto Vale Pues... Yo creo que le puedo dar caña al cabo Acabo de guardar, mira Mágico, bien Creo que le puedo dar caña al jefe Así que... No hay dolor, no hay miedo Vamos a ver Ajá Zanges... Te tengo Nehan... Jakuho Imbécil Cometiste tu último error No... Imbécil Sele Nos damos que dar caña con Gregorino Vale Tienes la espada Pero si no la empuña el No es una amenaza para mi Te equivocas, demonia La ira de Zangetsu y la mia Son una sola Usaste a Gable y pagarás por eso qué gracioso muchacha, no tengo tiempo para esto, pero necesito el cristal, no me deja su opción tu plan de diabólicos terminan aquí, debemos invocar a Bael, rey de reyes, prepárate para obedecer vale, ¿dónde está? vale, bueno, vamos a hacerlo primero, a equiparnos, a ver los conos demoníacos me gustan, el vestido Valkyrie lo voy a cambiar por el Shinobi que me da mucho más ataque, aunque me baja la suerte, me da igual los conos demoníacos, ¿puedo cambiarlo por algo? no, es lo mejor que tengo, ¿no? vale, lo que sí voy a ponerme en fragmentos, el ojo lo voy a cambiar por uno que hay que se llama palabras sabias, que reduce el gasto de poder mágico vale, y el acelerador, la furia dracónica, vale, pues así, venga estás comiendo cinceles a punta para él mierda, maldición bueno, tengo algo para la maldición, inventario ahí va, pues no tengo nada, tío es agua endita lo que necesito, ¿no? mierda, tío bueno, se habrá capaz de hacer toma, el criticazo que te llevas eso es si no a ver ahora se complica la cosa, a ver a cambio la música eso pone mucho, chicos eso pone mucho, ¿eh? vamos a echarnos ether elevado ether, 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 ether poción elevada y otra ¿qué te ha parecido esa ronda de críticos? eso es lo que no me gusta ni un pelo el rayito de los rayitos es que quita una barbaridad el puñetero rayo ¿tengo algo para comer? no poción superior vamos a tirar con las pociones normales ala, hace el puñetero a Gregory señora Luna cambio dimensional te transposicionas a una distancia corta en la dirección indicada ala hace el puñetero a Gregory vale eso del cambio dimensional a lo mejor me vale a ver aquí en este punto bueno, miraremos a ver aquí no hay nada más vamos a equiparnos con nuestro equipo de toda la vida vamos a cambiar las palabras sabias por el ojo 98,5 amigos voy a subir primero el punto guardado a echarme una curilla me ha quedado sin pociones bueno, ahora ha hecho cuentas contigo eso es igual damos partida ahí justo bueno, pues no sea tanto la Gregory pero, hombre es que vamos muy bien equipados y el cincel ese ha sido bueno, ha sido no, es espectacular vamos a seguir explorando para ver si completamos el 100% venga vale aquí no hay nada más vale no sé si antes de continuar por el punto que tenemos que ir que por cierto ahora me estoy acordando que hay varios sitios que con a ver cómo es el poder ese resistencia a hielo vale en fragmentos era azul, ¿verdad? no, no era azul ¿de qué era? no me ha fijado el rayo vacuo no destrozador circular andar a cinceles cambio de mensional este es a ver qué hace esto si lo hago aquí a ver a ver me permite atravesar paredes estupendo pues sí esta es la habilidad que necesitaba invocación de arrestador es que esa habilidad que acabo de coger está súper bien genial genial va a tirar me tiros otra vez condenado a ver aquí a ver si le puedo batir ahí sube ¿dónde está? ahí vale genial vamos baja baja vale hace puñetas zafiro eso tiene que ser bueno hachazo creo un hachajilleta que ataca al enemigo con un golpe terrible luego lo probamos bueno ya condenado por aquí a ver en fragmentos el cambio de mensional sí vamos a ver se supone que es así uuuh qué bien está esto ahora ahí pues con esto en el laboratorio de hechicería oriental a ver podría ayudar al tipo ese a ver el tipo ese que le dábamos una una poción de de transporte de teletransporte y había un cofre también allí recuerdo que no la he utilizado prácticamente en la partida esa mar de fuego vale ahí está el jefe que será seguramente posiblemente el jefe final que será la tal dominique esta claro el problema es que si me enfrento a ella terminamos el juego y no sé si me va a dejar explorar explorar bueno vamos a hacer una cosa tenemos dos llaves todavía dos llaves 99% vale pues hay que ir a ver al millonario y al otro así que lo que vamos a hacer desde aquí inventario y utilizamos una traspiedra de estas para volver a la tienda de Johannes bueno ya que estamos aquí aprovecho para hablar con la tipa de las misiones mira tenemos esta por ejemplo Vix Vivita Vix Vita no sé que demonios es a ver posiblemente me falta flagelo del millonario vale eso ahora iremos a echar cuentas con el millonario y el resucitado tengo otra llave por ahí vale tengo otra llave y ya completaremos todas las misiones ¿no? vale el fósil viviente imagino que será el dragón es esquelético que estaba en la zona esta de los subterráneos por aquí recuerdo bueno vale vamos a hablar con el amigo el amigo Johannes vale tenemos muchas cosas por hacer así que vamos a empezar preparando comidita de la buena a ver ahí mira el pastel chifón con un huevo dragon harina azúcar y aceite de mucosa venga uno vale esto ya estaba hecho todo vale me faltan me faltan aquí bastantes objetos si bueno vamos a ver que tenemos aquí etre elevado fabrica uno ya tengo uno vale a ver en pociones agua vendita no no quiero gastar eso a ver a ver a ver si hay algo interesante porque tenemos mira vamos a hacer una de estas porque con esta espada hacemos otras vale es cedras vale espadones hoja roma a ver da la vizcaína mandao paseis da la grande que se usa para cortar cabezas almacia espada que congela y corta en dos de un golpe hostia con esta espada eh almacia me falta un hofut un hofut que para hacer un hofut me falta un fragmento de espada que es donde conseguirlo y oro vale eh rosa azul espada de liga fragmentos que representa lo mejor de la alquimia pero claro para hacerla tengo que conseguir todas esas espadas uff madre mía que cantidad de armas hay aquí 231 de ataque pero bueno estamos locos espadón de un liga fragmentos que representa lo mejor que la alquimia necesito la espada 10 irae dos oricalcos y un colmio ensangrentado uff madre del amor hermoso tío que armas tío uff bestial esto que es moneda de ocho bich orquía cifrada será un código esto paso selénico madre mía lo que hay aquí tío fuá tela bueno vamos a en tema de a ver aquí el vestido elegante era era el vestido elegante o lo necesitaba para una de las cosas que me pedía la tía esta creo que era el vestido elegante de algodón y harapotrof no tengo harapotrof y no sé dónde conseguirlos miraré a ver vale esto nada ahora me emociono algo vale aquí hay que farmear muchas cosas bueno voy a hacer voy a mejorar los fragmentos vale que tengo el donde está me deja mejorar la furia necesito espolón de dragón que no tengo como se llama esta cosa yo lo del cincel del carpintero no pero no aparece por aquí vale acelerador aumenta la velocidad cambio dimensional es que estaba aquí si si a ver liberación destrozador andana de cinceles ya lo tengo al máximo vale categoría 9 vale pues es que me gusta mucho ese poder la verdad y el cambio dimensional invencibilidad más duradera cuando te teleportas bueno pues esto tampoco es que tenga mucha mejora que digamos vale pues descubrí la verdad sobre tu letargo Miriam como sospechaba fue obra de Alfred ¿por qué me eligió a mí? la creación de un catalizador capaz de tener tiempo de haber llevado muchísimos años solo tuvo tiempo salvar a una persona pero por qué a mí porque era la más alta Zanguesu dijo lo mismo para explicarlo de otro modo si todo el cristal de toda la liga fragmentos se hubiera unido para crear un catalizador grande la mitad del poder hubiera sido tuya no sé si es algo de lo que deba estar orgullosa Alfred sabía que el experimento sería un fracaso si faltaba la mitad del poder de los catalizadores se derramará sangre pero al menos el mundo tendrá una oportunidad para detener a los demonios es verdad incluso la mitad del poder de los liga fragmentos causó una tragedia impensable sí, ha sido pero Alfred seguro se dio cuenta de que el experimento seguiría a pesar de nuestras objeciones y decidió que una medida preventiva era mejor que nada parece que lo perdonaste aunque sea un poco vale bueno, vamos por aquí a ver qué pasa claro porque a ver si está la tipa esta aquí no, no está lógicamente no está a ver pero se ha quedado la otra con el cargo de la tienda ¿eh? Dominic no está dijo que tenía que ocuparse de algo cuido el puesto mientras no está eres muy amable pero ¿quién se ocupa de estos fragmentos? no te preocupes me enseñó cómo hacerlo ¿qué? eso parece muy peligroso prueba de viveras vamos que no hemos perdido la tienda bueno vamos a vender fragmentos estos por ejemplo no los quiero para nada invocación del rastreador hacer puñetas voy a quitarme todo lo que no vaya a usar el shuriken si me gusta hacha alojadiza afuera invocación de zombie nada en las invocaciones bueno eso lo voy a dejar porque esos son buenos a ver metamorfosis conejuna esto es una gilipollas afuera torrente agua me gustó el cañón flamíjaro también liberación batracia arroja un sapo al hacer puñetas de los sapos flecha perseguidora esa me la quedo lo que me ha gustado rayo vacuo chorro de ácido estrazador teps o zeus este al final lo he usado aumenta de mente uno de esto me va a quedar uno cada uno no, de la suerte lo voy a dejar perician dagas y no he usado dagas en toda la partida perician disparos fuera cortina alquímico carterista perician anfibia uno vale eso cañón flamíjaro compremos pociones elevadas otra pociones normales la superior todavía no letra elevado letra a tope agua bendita que no tengo panaceas un par de ellas medicina panacea anférica bocadillo arroz arroz estos son platos vale estos son platos que los domino todos a ver las balas es que al final no las he usado no, no comprar que estoy comprando si vale esto es que me interesa dejarlo por lo que pueda pasar meteojos vale pues vamos a comprar ingredientes mira harina huevos leche grano de cacao queso consume caldo pasta de frijol pasta normal estoy haciendo la compra chavales masa de tarta arigato estoy fundiendo toda la pasta toda la pasta vale y esta mujer que quiere eso que parece era algo dulce era como una especie de crepe a ver si tengo los ingredientes para hacer el crepe de la mujer esta a ver si le puedes preparar el crepe a esta mujer a ver el dibujito era como una especie de crepe es un panqueque vale es el de fresa el que pide ella necesito fresa que no tengo masa de panqueque pero eso creo que se puede comprar o fabricar la masa de panqueque necesito fresas masa de panqueque no tiene este hombre vaya no tiene masa de panqueque o vaya a ver si por aquí masa de pizza masa de panqueque necesito leche de bestia que no tengo vale tengo que farmearla y la fresa ¿dónde las puedo conseguir? a ver la fresa está miedo de enemigos vale o sea que tengo que farmear ¿sí o sí? vale bueno pues vamos a que nos fabrique cosas mira un bocadillo de arroz vamos a coger platos que nos interesen a ver mira bonificaciones risotto me faltan manzanas y arroz bueno arroz puedo conseguir no hay problema vale me lo puede farmear el tío vale vamos mira con curry dos que el arroz con curry da bastante vida macarones gratinados dos huevos revueltos dos venga sufre de huevo limonada un poco de todo mareo venga pataje de maíz muy bien pues aquí ya tenemos hechas todas nuestras compras me dirijo a guardar la partida y a citaros a un próximo capítulo amigos en el próximo capítulo que vamos a hacer pues vamos a ir a por el millonario y a por el corcel tenemos la llave del millonario y la llave del corcel guerrero pues vamos a esas dos puertas a ver que encontramos ahí y de ahí a la batalla final así que por mi parte nada más como siempre digo amigos gracias por pasaros gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos os mando un saludo ya sabéis nos sigamos viendo por el canal cuidado mucho gracias por ver gracias por ver gracias por ver